¿Qué pasa manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a un nuevo vlog. Hoy me apetecía estar aquí del free, del chill, in the house, hablando con vosotros tíos, sin más dilación y sin mayor motivo que daros las gracias, porque ya somos 26.000 en el canal y a modo broma, o sea, llevo una auténtica sacada, ¿vale? Poco a poco vamos ahí pillando número, cada vez los vídeos tienen mayor número de visualizaciones, cada vez los vídeos tienen mayor número de likes, de hecho ahora ya prácticamente todos los vídeos los pasáis de 500 o 600 likes, o sea, y una auténtica sacada, ¿de acuerdo? Yo flipo literalmente el apoyo que me dais, tanto en vídeos como en directos, en Twitter siempre hay, venga el opiazo un directo, venga el opiazo un directo, que nos tienes aquí abandonados. Calma, chicos, calma, yo ya sabéis que voy aquí poquito a poquito, suave, suavecito, es que ya se me sale la vena de... es que tú antes bailando con Arbeloa, y bueno, pues, eh, que dame la canción pegada. Que sí, el opi, que sí, que no nos des la chapa, que el canal ya sabemos que está creciendo y que te estamos apoyando y todo lo que tú quieras, pero ¿qué tiene esto de especial, el opi? ¿Qué tiene esto de especial? Eh, chavales, esto va por todos ustedes. ¿A qué vamos aquí? ¿A qué vamos aquí? ¿A qué vamos a los 26.000? A esto, chavales. Toti U Logitech nos mandó unos casquinos, ¿vale? Porque los míos están ya, lo que ven siendo, reventados. Unos auténticos G231 Prodigy, hermanos, bueno, os lo pongo así para que lo leáis mejor, ¿vale? O sea, unos cascos gaming muy, muy tope gama. Sirven para PlayStation, sirven para Xbox, sirven para PC, y bueno, pues, me los mandó pa' mí, ¿vale? Me los mandó pa' mí, estos son pa' mí, pa' Toti U, pero aparte va a haber unos pa' vosotros. Luego, al final, justo del vídeo, os explicaré cómo los podéis conseguir, cómo podéis tener los mismos cascos gaming que Toti U, el opi. Pero antes de nada, quiero enseñároslos, ¿vale? Quiero enseñároslos, porque si no, ¿qué sentí U tiene esto? ¡Díselo, papu! Aquí los tenéis, chavales. Dices tú, el opi, ¿cómo vas a poner esto que está mirando pa'lante? Vale, esto y una auténtica sacada, ¿vale? Porque tú haces así y los cascos ya te queden preparados, ¿vale? O sea, tienes aquí el pirindolín, esto y básicamente el micrófono rígido, ¿vale? Tú si lo quieres quitarlo, pones pa'lante, ¿vale? Y si lo quieres dejarlo, pones pa'lante, ¿vale? Los cascos, que por cierto, son con una tonalidad naranja muy molona, tienen aquí una esponjina, esto y también de esponja, que no llene el microplástico chungo, así que os decía que prácticamente cuando se pela, te corta las orejes. Y tú, tío, esto te los pones, hostia, o sea, ya me oigo en plan como aislado de eso. Y tienes aquí, pues, el micro que lo regulas tú a tu manera, ¿vale? A la altura que tú quieras. Tan de cine, la verdad que son súper cómodos, a mí por lo menos no tengo las orejes especialmente pequeñas, pero me les cubre enteres, con lo cual estoy ahora mismo como en una burbuja. De hecho, voy a grabaros un poquitín de la voz con el micro, porque, bueno, aparte tienes aquí el tema del regulador y tal, para subir y bajar el volumen, bueno, no sé, para subir y bajar el volumen aquí, y aquí para mutear o desmutear el micro, ¿vale? Son súper cómodos, el cable ya es tipo, como si fuese, como digo yo, cordel de playero, que ya es súper flexible y tal, no te molesta ni siquiera lo sientes, ni te estorba pa' nada. Voy a grabar un poco la voz con ellos, para que notéis la diferencia del micro de la cámara, evidentemente, al micro, que sería, pues, digamos, mientras estás jugando a la play o al ordenador o lo que sea, como te oirían tus colegas. Vamos a hacer una pequeña prueba y a ver qué os parece. ¿Qué pasa, manes? Bienvenidos al audio de los Logitech G231 Prodigy. Supongo que notaréis la diferencia. Estamos aquí del Free, del Chill, in the house, con Tutiu, y el cono, Cañoneri, Arbeloa. Y, bueno, pues, para que escuchéis también un poquitín la diferencia de audio, para que tengáis en cuenta que esto realmente y un sonido mucho más nítido de cara a que te has concentrado ahí con el Call of Duty o echándote unos partidos con el FIFA reggeando al rival in the night. Básicamente, para lo que vosotros queráis. También lo podéis usar para ver por Skype o lo que sea, ¿de acuerdo? O para grabaros videoblogs ahí con la webcam. Ya sabéis, para lo que sea. La verdad que el sonido y la hostia, porque lo estuve probando antes con música ahí a fuego y suenen que flipes, o sea, no hay nada de distorsión. O sea, te deja guay ahí aislado completamente. Y para el videojuego realmente los probé con el Metal Gear Solid V, que tengo que reconocer que estoy un poquitín viciado últimamente a él. Juego bastantes horas por las noches hasta tarde y demás. Y la verdad que suena muy guay para los disparos, para los ruidos, para los pasos, para todo. Así que, bueno, lo dicho. Ahora ya vamos a ir a lo que viene siendo conectar de nuevo con el audio mainstream de Toti a cámara fotos. Crux. Bueno, cracks de Crux. Antes de nada, agradecer a Logitech el que me haya regalado estos cascos y que me dé la oportunidad de sortear otros exactamente iguales con vosotros para que compartamos ahí todo lo que viene siendo el sonido envolvente in the house. Y también deciros que, bueno, hay una marca muy top, evidentemente. La webcam que tengo, con la que grabo muchísimas veces, y el AC920, que evidentemente hay una máquina. Aunque Logitech, sé que tenéis ahí la de 4K labrío, ¿eh? O sea que yo me dejo querer. Yo, con cariño, con corazón, cambio ahí de 1080 a 4K, todo el mundo gana, ¿vale? O sea que hasta ahí lo digo. Vamos con lo que tenéis que hacer para el sorteo, chavales. Para participar en el sorteo, chavales, la cosa ahí es súper sencilla, ¿de acuerdo? Más fácil que facilín. Lo primero, estar suscrito al canal, evidentemente. Pero, segundo, si dejes un like, así veo que os mola la movida de que os regale cosas y tal. Tenéis luego abajo, en primera línea de la descripción, un tuit, ¿vale? Vais así, tuit, y pegáis un retuit. Y aparte tenéis que seguirnos en Twitter, tanto a Logitech, como a mí, ¿de acuerdo? O sea, lo tendréis todo explicado dentro del propio tuit, para que no sea muy difícil, ¿de acuerdo? O sea, súper fácil. Estás suscrito, dejes un like, ¿vale? Das un retuit, y sigues dos cuentes de Twitter. O sea, más fácil que facilín. El sorteo lo haré, chicos, lo haré. El día 5 de mayo, que llegue el mi cumpleaños. O sea, el día de mi cumpleaños, donde la peña me regala cosas a mí, pues yo os regalo a vosotros unos cascos. Bueno, yo y tu tío Logitech, ¿vale? O sea, hay que dar cariño a Logitech, que nos cuida y nos da cosines para que vosotros tengáis ahí del PRI. Y hasta aquí el vídeo, tíos, hasta aquí el vídeo. Especial 26.000, muchísimas gracias, como ya dije, por el apoyo a los vídeos, por el apoyo al canal, en comentarios, por Twitter. Sois unos auténticos crux de Krex, ¿de acuerdo? O sea, sois la bomba, el canal va poco a poco creciendo. Gracias a vosotros, pues, puedo contactar con Márquez y puedo hacer sorteos, y que vosotros también saquéis ahí un poquitín de tajada del tema. Y nada, apoyad mucho el vídeo, no olvidéis ahí dejar un comentario si os molen también estas historias. Y nada, suerte, y el 5 de mayo... ¡Al lodo! ¡Al lodo con tu tío que te regala unos cascos Logitech de puta madre, papu! ¡Chao!